y sean todos bienvenidos chicos en la nueva batalla de warthunder nos encontramos con el jacksoncillo italiano o bueno el m36 v1 para que se entienda mejor al cual ya creo que en la otra batalla que había tenido con él me lo bueno en el otro vídeo que había sacado cuando había sacado la hit fest pero no la había probado y bueno para la próxima vuelta cuando vuelva a jugar les dije en el otro vídeo lo jugaremos con la hit fest y las quiero probar las hit fest a ver cómo van los tanques de combustible que aparecen tan random te estoy viendo asoma porque te estoy viendo pues nada le dañamos al cómo se llama la repisa donde pone los juguetitos a ver asómate que sé que estás ahí no te pongas tonto porque tú sabes que yo estoy aquí yo sé que tú estás allá no sé no te pongas con la tontería es ridícula a ver ya este no va a querer salir otra vez no te metas porque mira otro viene por aquí no te metas porque te va a pasar lo mismo que está el tiger está el tiger por ahí no mira salió uno aquí se echó al otro es que no están pendientes pero que tampoco si estás pendiente de uno que te está atacando por el otro lado no te vas a poner pendiente tengo que dispararle a este para salvarle la vida del panther y voy a perder este ahora el panther está está dañado creo que tiene la la arandela dañada también que no está girando la torreta si pero no se echaron a esto se echaron a otro tienes uno atrás tienes uno a marcarlo para tienes uno pero que lo tiene el cañón roto también y este está tratando de llegar otra vez al porque creo que no tiene esta stock el nada más eso nada más si te vas no te vayas vamos a hablar de ello ven estas hits fscs estas hits fscs escuchando aviones y no me gustan y eso que lo estaba buscando pero no lo veo no me salen no me spawne no fuiste es tú pero de todas maneras como te me pusiste delante oye que todavía el aliado me revienta a mí por la tontería todavía el aliado me revienta a mí a ver el individuo el individuo que me tiró la bomba no lo veo volando por ningún lado y no lo veo no veo nada llegando al aeródromo entonces me imagino que lo más seguro es que se estrelló lo derribaron opto más por la primera opción porque casi siempre es así eso que te tiene que haber salido con una antiaérea y debe ser esta antiaérea que está aquí eso escríbanlo donde ustedes quieran por qué y así era es que no me equivoqué mi teoría fue cierta miren miren por donde está pasando la miren por donde que uno dice bueno que tiene buena puntería no 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 tiene buena puntería vieron por donde estaba pasando la metralla casi que estaba pasando por detrás de la montaña y me estaba dando bueno en cuanto a la antiaérea les voy a explicar cuál es la teoría eso son una cualidad de jugadores mediocres que salen con un tanque y los destruyen inmediatamente apenas parpadean entonces sacan un avión y bombardean se estrellan porque no saben hacer más nada con el avión y después acto seguido lo único que pueden sacar es una antiaérea o saca una antiaérea también para dice bueno este ahorita va seguro que va a sacar un avión para para vengarse de mí que lo lógico por supuesto no en este caso que te saca una una entera aérea para defenderse y también porque muchas veces no tienen más nada que sacar y bueno así fue no me equivoqué este está en esto está destruido creo que si no no estaba destruido pero tuviste estuviste es la suerte de ser el primero destruido de la batalla tienes que tienes que sentirte agradecido por eso eso para que sigas corriendo y si no fuera casi por el humo que no se ve oye la gita es fe podría destruir a los enemigos como antes nada más impactando y explotando por dentro como como tiene que ser de verdad verdad en la vida real por favor no no me voy a no sé cómo voy a quedar porque qué pasó en serio te gustan las bombitas ahí está si quieres bombardear a los tanques primero con un avión primero tienes que aprender a utilizar el avión y tienes que aprender a defenderte con el avión porque tú sales a bombardear un tanque y automáticamente va a salir el fulano con un avión a darte durísimo por ese as así como fuiste como fue ahorita como pasó ahorita a continuación para que siga siendo avispado quieren ser más inteligentes y mejores jugadores que los demás y pues les pasa por ahí andaba míralo 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 yo dije por ahí tiene que estar pasando que raro que no ha pasado corre 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 apúrate apúrate que no vas a llegar dale 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 rápido ahí fue los de allá no los veo eh sí chicos sé que me van a decir metieron más matojo aquí sí allá está uno aparte que están mucho más alto los arbustos y los árboles aparte que metieron más están más alto está hasta que hicimos no puedes hacer nada fuera es bueno una medida que ellos están tomando para tratar de conseguir más jugadores donde míralo yo dije pasó uno corriendo por ahí donde se metió pues nada la lonchera le paró el disparo a la lonchera siempre le paran los tiros que si no son los taques de combustible son las loncheras es que la lonchera es el radio esa broma parece una lonchera no aparece ningún radio a ver creo que lo que había otro por atrás no no parece que no quiere más nadie no quiere salir a bueno salió un m18 salió corriendo y ahorita está reculando si escóndate atrás de los matojo que nadie te vio nadie te vio no te preocupes que nadie te vio a ver trigue a ver el que tienes ahí a la derecha pues nada te destruyó pues el que tenía a la derecha te destruyó y eso que estaba de frente vamos a colocarnos aquí inmóviles para que no nos vea ahí salió eso ahí mismo tal cual no pasa nada ya se terminó la battle se terminó la battle los mapas aparte de la vegetación bueno a mí me gusta este clima no sé ustedes pero el clima sí medio brumoso neblinoso y lluvia en cuanto a esto no puedo decir nada porque a mí me gusta este clima que es verdad que uff hermano este seguro que se va a este este seguro que va a salir corriendo y se va a meter en el foro internacional uranito me disparó desde allá arriba y me destruyó nada más y ahorita cuando venimos cuando vengamos a ver el mapa mañana te ha cambiado el mapa ya van a ver bueno vamos a dejar vamos a dejarlo en que la transmisión para el impacto vamos a dejarlo hasta ahí ok bruga vamos a apuntar un poquito más si si dispara uy hermano te falta más o menos como unos 100 metros todavía y listo ese seguro que debe estar bueno pero como es esto saco un panzer y mira ahí hay uno también pero está escondido detrás de la no no con este no este no con este creo que no va si es que me está disparando también porque es que está ya están viendo que te entre la casa y el árbol y la pendiente ah pero con este no porque me estoy arriesgando mucho él está muy a cubierto y yo estoy demasiado descubierto es mejor cuando es así es mejor no arriesgar porque tienes todas las de perder yo estoy demasiado descubierto y él está demasiado cubierto no vale la pena que se lo eche otro mira ahí hay uno allá hay uno ya que lo estaban marcando lo tengo más o menos como por aquí nooo y fue bien el disparo fue bien lo que pasa es que lo destruyeron a ver ah mira aquí está uno está está encendiendo el bombillo el bombillo ese de la ametralladora mira estoy aquí dispárenme y bueno ahí está para que sigas con la ametralladora sabes que las ametralladoras en este juego y más con este clima son fatales es que vienes por ahí que eres tú m6 quedaste tienes que haber quedado trackeado que se ha frenado un poquito adelante porque estaba en pendiente tiene que estar más o menos como a esta distancia y listo está clic ahí hay otro que salió a ver si hacemos bien el impacto le pasé por arriba creo que le pasé por arriba no es más o menos la misma la misma que apunté pues bueno la bomba se lo he hecho ahí está no le di a la munición ahí se vio la estiva de munición vamos a disparar un poquito más abajo en el piso a ver si le doy a la otra y la munición que tiene que llevar en el piso no salió con poquita munición no sé yo pero creo que tendrías que estar destruido ya vamos a disparar un poquito más arriba donde está la tripulación porque si es que por tripulación tiene una pinta de cabecito un cabecito capturado ahí está la turrets si apenas ahí se ve el cañón que si yo le apunto el cañón que si yo les apunto el cañón no les doy o mi munición desaparece bueno creo que tendría que estar liquidado ya y haber quedado dos tripulantes en rojo cuando se llevaron un impacto directo unas itf bres te escucho no malvado loco no veo nada no veo nada ahí te veo ahí te veo es un jack panther un jack panther 4.7, 4.70 como se le quiera decir, otro y un parece que salen, pareciera que salieran a jugar así, o sea acompañado un panther con un jack panther, pues nada a ver y de dónde me están disparando que esa es la otra, deben estar ahí arriba, deben estar arriba vamos a colocarnos aquí que era originalmente donde me quería meter, bájame el cañón, vamos a echarnos al jack panther me los echo, manipulación fuera, hay un tiger, creo que era el que me estaba disparando originalmente o el que me disparó originalmente, está escondido allá atrás, hecho el rata, allá también y está el panther este aquí, pero no puedo disparar allá el panther, porque está el tiger allá si, si, dispara, es que todavía, cuando te pasan por ahí ok, que te dice, te dice más o menos, ahora ya el otro sabe que estoy aquí si, también, no tienes que estar en recarga me dio, pero me dio muy abierto y me lo echo, me lo echo el otro echo humo, el tiger, creo que el humo este del tiger, no estoy seguro, hay otro, ¿dónde hay otro? hay otro ahí voy a echar para atrás, sí, pues nada, las bombas las bombas, pero eran bombas de las de 10 kilos un bombardero, un bombardero, un bombardero que pasó molesto y pasó por aquí echando la la bombita chiquitica los guisantes, pues, vamos a decir así sí, pero es que esa bomba no tiene nada me voy a quitar de aquí, porque es que ya me tienen muy muy, no sé, es que no estoy seguro porque desde ahí arriba también me pongo muy abierto y desde allá me ven mira, hay otro panther hay otro, 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 otro bueno, quedaste sin gente en la torreta me da chance, antes de que respostes tripulación me da chance de dispararte bien no, porque ese es mío ese es mío porque yo fui el que lo puso así tienen con las bombas, chamo, que intensos que se ponen, chamo mira, allá va el Tiger el Tiger, no, Tiger, pero porque estás recargando tan lento, malvado no, vieron lo que te estoy diciendo pasa por, pareciera que fuera por arriba bueno, ya se lo echamos a ver es que no tengo, todavía no tengo bombas con este con este B-47 todavía no tengo las bombas este es el nuevo, el que metieron me lo tuve que investigar sí o sí, juro porque me afectaba la investigación del otro del F-80 y no me acuerdo qué mira aquí está una antiaérea, que me la voy a echar lo bueno que esto tiene bastante tiene las calibres 50 estas ahí está, te pongo fino y dije, bueno es 5.0 me parece un poquito no sé por qué los aviones aliados estos aviones aliados tienen tanto BR sí, 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 pasa, pasa, tranquilo porque tienen tanto BR y los que no son aliados sí, sí, vuelvo a pasar, tranquilo, no pasa nada y los que no son aliados tienen menos BR pero bueno que se dice que el avión el P-47 ruso que tiene las bombas también es 4.7 pero bueno este tiene que ser 5.7 porque sí 5.0 porque sí porque a ellos les provoca uy, estás en verdad estás girando tan cerca tú, tú ahí está ahí está no sé qué te hice pero algo te hice ok ten cuidado con esas antiaéreas aliadas que te disparan y la munición te pasa 50 kilómetros de distancia y te destroza igual ahí está me lo eché no me pregunten por qué porque yo tampoco no entiendo eso pero bueno dice que a ti te dispara una antiaérea y la munición él te está disparando tú vas por el este y él te está disparando en el oeste y la munición te da o para que se entienda tú vas al sur y la munición va al norte y te da aquí vienes que eres tú creo que no me vio uy, le saqué un pedazo ahí salió un pedazo volando no sé qué fue sí, me hacen falta las bombas con este avión me hacen falta las bombitas pero bueno en Italia ahorita en este BR lo mejor que hay para atacar tierra es este P-47 que les estaba haciendo falta sí le estaba haciendo falta un avión con estas capacidades le voy a disparar de lejos ellos me están disparando de lejos yo les voy a disparar de lejos también ¿verdad? ahí también también, ¿no? así como ellos me hacen daño a mí yo les hago daño también a ellos a distancia sí, sí, dispara mira ve también por dónde está pasando la ráfaga y parece mentira esa ráfaga que me pasó mire por dónde va y te agarra y te hace daño y te destroza a pesar de que te está pasando te está pasando a 50 kilómetros de lado igualito te hace daño no sé por qué para mí es cuestión del servidor miren, miren por dónde va y es capaz de que me derriba también por dónde ellos están disparando ahí están también miren, miren la munición todavía llegó a donde estaba aquí y explotaron explotaron al lado bueno, también ya lo que les queda nada más es pura antiaérea ya no, no creo que salga otra vez a ver cómo está la casa por aquí hello y hay un trigger allá un trigger el trigger me habrá visto creo que no me vio sí, sí me viste me viste concepto ¿te echaste al trigger? sí yo hago yo sé que yo hago lo mismo que hizo el concepto y con el saltito y todo ahí arriba de la cuestión esta y el cañón se me va me va se me va al país y al lado o sea se me va para otro lado el cañón se me va para donde daba la gana pero no no me hubiera podido yo echar al Tiger de verdad que no sé cómo hacen estos jugadores de verdad que no sé ahí está creíste que te ibas a salir con la tuya que también estar jugando con un T14 aquí ni por todo el talismán que tuviese de verdad que es tontería es que es tontería de verdad las cosas como son tanque 4.7 en 6.3 estoy yo en 6.3 estoy yo en 6.3 6.3 no 5.3 perdón que es este estoy yo confundiendo las cosas este carro este carro no me acuerdo el BR se me olvidó es que yo lo tenía en plantilla lo agarré y yo lo voy a jugar no me fijé que BR eran creo que es 5.3 ¿no? 5.3 5.7 ah no me acuerdo sé que tiene hitfest y algunos dirán no pero que ese vehículo con hitfest está muy roto y no sé qué y no sé qué y dónde deja los demás Jackson nosotros Jackson yo considero que no está roto porque dice no porque tiene hitfest y tal para lo que te rebota la hitfest y los daños que te hace no considero que te he roto porque yo por lo general ya más o menos he sacado un estimado y tengo que dispararle dos o tres veces a un enemigo para poderlo destruir muy raro tiene que ser un vehículo ligero prácticamente o darle en la estiva de la munición a otro vehículo es muy raro como vuelvo y repito como le disparé a este tienes que dispararle a un ligero o tienes que dispararle en la estiva de la munición pero por lo general no te cargas nunca de nunca nunca te cargas a un enemigo disparándole la primera vez nunca de nunca nunca mira aquí está un chairman también la munición de ese vehículo está abajo atrás entonces si no lo doy en la munición no me lo voy a echar le tuve que disparar ya van dos veces ya van dos veces que le disparo también lo que le estoy diciendo es que nunca te vas a cargar un enemigo no que tienes ITF pero nunca casi nunca te vas a cargar un enemigo con el primer impacto ahora si lo hubiera disparado con la APCBC me lo hubiera cargado a la primera porque la munición penetra penetra y explota por dentro cosa que debería hacer esta munición también pero por alguna extraña razón las ITF en este juego funciona nada más como munición de penetración what y aparte de eso te pasa mucho eso con las ITF las ITF rebota a la mínima que la veas feo te rebota a la mínima que te la vean feo te va a rebotar la munición hay uno que se lo acabo de ver que se acaba mira está echando humo por allá lo acabo de ver que se acaba de esconder lo vi cuando se iba metiendo está viendo que está disparando ahí es un antiaérea es más peligroso eso para mí avanza 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 un poquito para acá avanza no quiero avanzar no quiero avanzar yo porque si yo me meto me van a reventar hay que recordar que este vehículo es descapotado con que me peguen un HE y si no me equivoco esa munición que le está disparando es la mixta es la munición mixta dispara municiones tipo HE igual que como dispara municiones rígidas y eso me destroza no tanto por penetración que si penetra pero mucho más que nada por explosión estos vehículos escapotados se la ven muy mal con las municiones con explosivos muy muy mal así te caiga al lado a ver vamos a recular por aquí a ver a ver cómo está la situación ok está uno por allá a ver si le expor yo aquí miren el daño que le hice pero no me lo eché o sea no me lo cargué no me lo cargué y la munición creo que debería haber dado en llegado a donde estaba la esquiva de munición pero no me lo cargué es lo que les digo no porque ese tanque está roto ese tanque tiene que ser 7.7 u 8.0 porque tiene munición hit de efecto bueno será de acá este si le hice daño por impacto impacto explosión y a veces no hace ese daño por impacto explosión ya se escondió mira 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 el desastre de chasis que hay ahí mira el desastre de chasis que hay ahí a ver por aquí estoy escuchando un ruidito un ruidito a ver este disparo es un panther panther sin o panther sin como acechó a todos la tripulación completa la munición se acechó al conductor y a los que estaban en la torreta bueno que pasa bro dale que te ayudo creo que pasó uno por aquí ahorita te ayudo ya va dame un segundo no viene saliendo otro por allá le dañé el motor a este ay 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 es un m6 pues nada la munición la munición pegó aquí adelante para ver quieto ahí pues nada ven lo que les estoy diciendo yo la cuestión de los colores yo cañón en amarillo disparo y se me rompen ellos le dejo el cañón en amarillo y ellos disparan y me destruyen ahora primero que yo repare ah hermano es que te por qué te quedaste ahí por qué te quedaste ahí porque ya había terminado de reparar por qué te quedaste ahí ahora viene este y ya estoy listo o no o no si no si no me ve no no se fijó mira a este lo destruyeron y el otro no se fijó que yo estaba por aquí pues bueno no se fijó que yo estaba por aquí y allá había otro hay uno ahí atrás hay uno ahí y este pues no se que le dio que se regresó se regresó y me vio a ver a ver a mi me gusta a mi me gusta destruir estos jugadores que les gusta jugar con el factor suerte te gusta jugar con el factor suerte tienes suerte entonces ok la bomba no le las dos bombas no le hicieron nada porque lanzado este lanzado y después lanza la ventral la última la del medio primero lanza las dos las alas de esta no te vas a salvar ay yo creo que no levanto no levanto pero me lo eché pero bueno pero me lo eché a a a a